La, 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 punto de información. ¡Ay, sí! ¡Es acá! La, 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 la. ¡Huelas! ¡Huelas! ¡Denos! ¿Qué haces ahí detrás del mostrador? ¡Ay, cómo así! ¿Nos quieres presentar a unos nuevos amigos? ¡Ay, pero quiénes son! ¡Hola! ¡Ay! ¿Quiénes son estas nuevas amigas? Siempre las veo con sus chalecos negros recorriendo las salas del museo y hablando con los visitantes. ¡Hola! ¡Hola, Kierde! ¿Cómo estás? Claudio, qué bueno verte en el museo. ¡Ay, sí! ¡Así es! En el espacio de hoy conversaremos con las y los animadores pedagógicos del Museo del Oro. Ellas y ellos conocen todas las esquinas, colores, sabores de estas piezas y de estas salas mágicas. Ellas te sacarán de las dudas más difíciles y más existenciales. O por lo menos llorarán y reirán contigo combinando por este viaje del tiempo. Conoce a las y los animadores del Museo del Oro. Ellas son Alejandra y Carolina. ¡Ay, qué chévere conocerlas! Cuéntenos, ¿qué hacen ustedes acá? ¿Quiénes son? Pues imagínate que nosotras somos animadoras. Entonces, un animador lo que va a hacer es que te va a mostrar todo el museo buscando colores, formas, tamaños, dependiendo de lo que a nosotros nos gusta. Yo, por ejemplo, estudiar, ¿te sabías eso? ¡Ay, no! Sí, entonces imagínate, yo te voy a mostrar lo que conocen estas cosas, estas piezas que son súper antiguas para contar las historias. Y también te vas a divertir muchísimo porque vamos a jugar, vamos a saltar, vamos a estar en todo, todo, todo el museo. ¿Listo? ¡Qué divertido hoy! ¿Y tú, Caro? Bueno, Claudio, yo llevo ocho años en el museo. Soy administradora de empresas, imagínate. Y a mí me encanta trabajar con el público, me encanta darle vida a los objetos, que las personas sepan por qué todos estos hombres y mujeres del pasado hicieron todos estos objetos y que tienen que ver con nosotros. ¡Qué chile! ¡Ay, ya veo! Cada una tiene saberes diferentes y por eso hace que cada visita sea muy diferente también. ¡Ay, pero quiero conocer más de su trabajo! ¿Qué tal si vamos a las salas y vemos con quién nos encontramos? ¡Vamos! Antes de la llegada de Colón, y como es su salido a 500 años, pues lo más joven que el museo tiene aproximadamente 500 años. ¿No? ¿No? ¿No un poquito? Sí, no está. Usted tiene que combinarlo con otros metales para que eso dure en el tiempo y que eso sea fuerte, ¿sí? Oye, pero yo tengo una pregunta. Dime. ¿Tú por qué le haces preguntas a ellos y en vez de tú contarles las cosas directamente? Esa es una gran pregunta. ¿Yo por qué les hago preguntas a ellos y no de una vez se las voto? ¿Por qué es hacer un animador? Yo les voy a hacer muchas preguntas para que ellos se entiendan mejor y tengan una experiencia y para eso tengo esto de acá. ¿Para? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Voy a dejar ver súper rápido. ¡Listo! ¡Ay, claro! Nosotros sabemos muy bien la mayoría de cosas, ¿verdad? Por eso es que ya sabemos y venimos a museo. Pero lo que no nos damos cuenta son las historias que están detrás de las piezas. Para eso es que están ustedes, ¿verdad? Exactamente. Yo les voy a contar todas las historias, tanto a ustedes como a Claudio, para que puedan ver. Miren, vamos a comenzar con una. ¿Qué hay en la mochila? ¡Muéstranos! 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 ¿Esto está aquí en la vitrina? ¿Dónde? Allá. Miren eso allá. ¿Y qué es esto, saben? ¡Una bocarina! ¡Una bocarina se llama esto! Miren, les voy a mostrar cómo suena esto. Ay, ¿qué más tienes en la mochila? ¡Muéstranos! A ver, les voy a mostrar otro que es este de acá. ¡Esto de acá! ¿Saben qué es esto? ¡Oporo! ¡Súper bien! ¡Mira esto, Claudio! ¿Tiene algo adentro? ¿Se sopla? A ver. ¡No! ¡No mentiras! Yo estoy haciendo el sonido, no es verdad. Yo te voy a dar una pista. Cuando tú vas al mar y cuando llega la marea, llegan unas cositas chiquititas. ¿Cómo se llaman esas? Conchas. ¡Conchas! ¡Súper bien! ¡Ah, sí, eso, conchas! Ajá, entonces esas conchas las puedes coger y las puedes volver polvo, las puedes pegar súper duro y ese polvito lo puedes guardar acá. ¡Ah, ya sé! Es la cal que utilizaban las chamanas y los chamanes para mascar con la sagrada hoja de coca. ¡Súper bien! Exactamente. Esto era para mascar la hoja de coca. Y necesitas un palito, ¿sabias eso? Y tengo un palito por acá. Mira, el palito hay veces que suena como este. ¿Sí? Y con eso le pones saliva aquí en la punta y lo pones adentro, el polvo se pega, lo sacas y ahí lo mezclas en la boca con la hoja de coca. ¡Ay, Juan! ¡Qué cantidad de objetos! ¡Tengo muchos! Sirven para sacarnos de nuestra mente y hacernos observar el museo con nuestros sentidos, no solamente con los ojos. ¿Cierto, chicos? ¿Tú eres animadora también, cierto? Sí, me llamo Ana María. Hola, Ana María. Oye, ¿no sabías que también eran músicos los animadores? ¿No está prohibido hacer música en el museo? Para nada, Claudio. El museo es un lugar para jugar, para divertirnos. Y desde la música podemos explorar otros sentidos. Además, ¿te has dado cuenta que muchas de las piezas que tenemos en el museo están tocando música o bailando? ¡Es verdad! Sí, parece que están bailando y tienen adornos en su cuerpo para hacer los bailes más brillantes. ¡Ay, sí! Necesitamos más que nuestros ojos para viajar en el tiempo. Y la música es el mejor medio de transporte, ¿verdad? Sí, así generamos otras atmósferas donde podemos también aprender. ¡Ay, qué chévere! No solo nuestra mente. Todos nuestros sentidos nos ayudan a entender el mundo que nos rodea y nos transportan al mundo del pasado. Para que muchas veces las palabras no son suficientes. ¡Ay, tócate un poquito! ¡Tócate un poquito! ¡Sí, tócate un poquito! ¡Hola, Karo! ¡Hola, Claudio! Oye, ¿cómo así también estás jugando acá con los niños y con la gente que viene al museo? ¡Claro que sí, Claudio! En el museo nos encanta jugar. ¡Ay, ¿y no les prohíben jugar? ¡No, para nada! ¿Sabías que jugando aprendemos mucho más fácil? Y es una manera en que le contamos a nuestros visitantes que en el museo no solamente venimos a mirar piezas y a leer vitrinas, sino que podemos jugar. Y jugando entendemos mucho mejor a estas personas del pasado. ¡Claro! ¡Sí, jugando y disfrutiéndose es mucho más fácil aprender! Porque un museo no es una biblioteca. ¡Es un museo! Puedes utilizar también un cuerpo para entender y moda tus sentidos. ¡Ay, ¿y qué estamos armando aquí? Estamos armando un dominó. Y estos dominó tienen las formas de algunas piezas del museo. Cuando las armamos les damos también vida a los objetos. ¡Una espiral! ¡Bedos, ayuda un poquito! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Jugar para aprender el mundo! Oye, oye, ¿tú crees que a dedos podría ser que parezca un animador? ¡Claro, Claudia, si puedes hacer que parezca un animador! ¿Sabes por qué? Porque tiene la misma, le encanta interactuar con las personas. Y aunque no tiene ojos, él puede ver mucho más allá de lo que otros podemos ver. ¡Claro! ¡Uy, qué difícil! Y va a jugar con personas de todo el mundo y en todos los idiomas. Tienes que tener un talento natural para conocer a las personas y dialogar con ellas en el museo. ¡Ja, ja! Si eres un animador, no es tan fácil como cada vez. ¡Aunque se diviene mucho! ¡Vamos a jugar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oye! ¡Hola! ¡Hola! ¡O sea que ustedes también hacen jardinería aquí! ¡Hacen de todo! ¡Claro que sí, Claudio! Mira, tenemos este espacio de la huerta que funciona de esparcimiento, pero también tenemos plantas que son algunas de origen prehispánico. Y mira, ahí tenemos un ají. ¡Ay! ¡Un ají! ¡Cómo le encantaba a mi abuelo, el viejo Indiana Fox! ¡Oye! O sea que las plantas también son piezas del museo. ¡Claro que sí! Nos recuerdan a nuestros ancestros y ancestras y sus tradiciones culinarias. ¡Claro! Así es que todavía siguen vivas entre nosotras y nosotros. ¡Ay, qué bueno! Permanecen vivas en nuestra comunidad, en nuestra cotidianidad, en la tierra, en los bailes, en los juegos. ¡Ya entiendo! ¡Son animadores de nuestra memoria y de nosotros como visitantes! Y nos ayudan a reconocer lo vivo que está el pasado entre nosotros. ¡Gracias, chicas! Ha sido la visita más animada que he tenido nunca en el Museo del Oro. Cada vez que visite el museo, descubro en vivo nuevas experiencias. ¡Vamos, dedos! ¡Aún hay mucho que aprender del pasado! ¡Nos veremos pronto en una aventura de... ¡Gracias, chicas! ¡Y sus amigos! Gracias por ver el video.